Hola y bienvenido a tu canal de salud y hogar. Hoy te voy a explicar cómo calcular tu embarazo. El embarazo se calcula convencionalmente en semanas, empezando a partir del primer día de la última menstruación, por lo que un embarazo durará 40 semanas o 280 días. Debido a que la ovulación ocurre alrededor de las dos semanas posteriores al inicio de la menstruación y que la fertilización se produce poco después de la ovulación, el embrión es de unas dos semanas más joven que el número de semanas que se asignan al embarazo. Lo más importante es que empieces a cuidarte desde el primer momento porque ahora tienes que pensar que llevas en tu interior una personita que depende al 100% de lo que tú hagas y de cómo te comportes. En esta aventura de tener un hijo tienes que estar segura que a tu alrededor hay una serie de profesionales que te van a acompañar, cuidar y asesorar durante todo este periodo. Nunca dudes en acudir a ellos cuando tengas alguna duda o algún problema porque ellos van a buscar tu beneficio y el de tu bebé. Torbellino de emociones. Así se podría denominar al estado en que vas a vivir los próximos nueve meses. Emociones, cambios, alegrías, llantos son algunos de los sentimientos en los que te vas a sumergir. Van a ser meses llenos de cambios pero sobre todo una etapa diferente a cualquiera que hayas podido vivir. Sentirás multitud de sensaciones y emociones que convivirán en tu interior y vas a necesitar mucho amor, comprensión y seguridad en ti misma para expresar y compartir todo lo que estás viviendo. Las hormonas van a jugar un papel muy importante en los cambios emocionales. Habrá días en los que pases de euforia a la tristeza, de la preocupación a la tranquilidad pero siempre tienes que llevarlo con la mayor fortaleza posible. El embarazo va a cambiar tu estado emocional, tu estado físico y sobre todo tu rutina diaria. Es necesario que te organices desde el principio para no dejar pasar ninguna cita importante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya parecido interesante. Si es así ponme un like y compártelo en tus redes sociales. En los próximos vídeos de la sección muy embarazada veremos el embarazo paso a paso, como por ejemplo enseñándote ejercicios para mejorar tu circulación y respiración, mejorar o eliminar los dolores de espalda, aprender a relajarnos, cómo preparar el ajuar del bebé, cómo calcular la fecha del parto, cómo se está desarrollando tu bebé. También hablaremos de los calambres durante el embarazo, la toxoplasmosis, las situaciones de riesgo, cómo cuidarte ahora que estás embarazada, porque puedes tener antojos y despejaremos muchísimas dudas más. Así que si estás embarazada o quieres estarlo y no quieres perderte en ningún vídeo como los que te acabo de nombrar, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones con los nuevos vídeos. Ahora te dejaré algunos vídeos que te pueden interesar. Un saludo y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo. Gracias por ver el vídeo.